¡CALMEN! Le digo hola y ya me dice goodbye Le digo nena como tu ya no hay Dice que tiene novio pero yo no le creo Y es que se complica cada vez que la veo Suena la música es lo que yo quiero Es estar contigo nena pero yo no puedo No puedo, me dice yo no quiero Todas se complica yo no entiendo por donde esta underworld piqui 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 piqui, demasiado piqui piqui GOD Cuando quedo con la izquierda ella va para la derecha No se lo que le pasa con ella ya no quiere bailar sortandine, firsthand dimitений, admir perspectiva Demasiado piqui 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 Cuando quedo con ella ella ya va para la derecha No se lo que le pasa contigo ella no quiere bailar Ella me quiere pero nunca me hace caso Ella me mira como si fuera un payaso Aunque lo entiende y al final no tiene caso Y más que paso, dale tu retrato Quiero a todo el mundo loco con la mano arriba Quiero a todo el mundo loco con la mano arriba Esa abuelita que me estira desde arriba Todo se conmigo y yo no he estado porque me he estado Tiki, 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 tiki Demasiado, tiki, 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 tiki Cuando salgo por la izquierda y a la palada he hecho Cuando salgo por la izquierda y a la palada he hecho ¡Gracias! Ok, fumando flores con los mutis Pidiendo que mi barco flote Ya veo, no me empiezo a dar Muchos culos en mi celular Ok, fumando flores con los mutis Pidiendo que mi barco flote Ya veo, no me empiezo a dar Muchos culos en mi celular De la tierra a todos los cielos son fast Ella dice que no soy uno más Ni un solo nervioso de ellas Toma quita mi barco de hush Chala Me relaja con voces de yoga Droga En la mente yo te a todo el sol En la mente yo te a todo el sol She says yo me quita la mona Toma quita mi barco de idioma Ya me llama para que se lo como Agabichi la isla Tu dolor, tu morda Toma quita mi barco flote He pidiando que mi barco flote Ya me llamo a mi piso a dar Muchos culos en mi celular Ok, ya me llamo a mi barco flote Ya me llamo a mi piso a dar Muchos culos en mi barco flote Con la mano pálida Si regalo en Navidad Por una mala calidad Por toda mi realidad La construcción no es válida Ya no te van a dejar pasar Ya amando mi palo Dale, mando te lo importe No lo en lugar Ya me llamo a mi barco flote Y me llamo a mi barco flote Ya me llamo a mi barco flote Ya me llamo a mi barco flote Oh yeah, me llamo a mi barco flote Pidiendo que mi barco flote Ya no me hecha en hambre y pienso dar Ocho culos en mi celular Tomando flores con mamote Y te hace que mi barco flote Ya no me hecha en hambre y pienso dar Ocho culos en mi celular En mi celular En mi celular Tomando flores con mamote Tomando flores con mamote Tomando flores con mamote Oh, 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 oh ¡Oh! ¿Cómo le está pasando? Bien ahí, abonte la playa, guacho.